Arena en cadenet En esta noche oscura el sueño se borró Y sobre el mar se me danzan recuerdos de los dos Y sobre el mar el viento va trayéndome tu voz Y en tu cantar viví el soñar de un amor Y el mismo cielo reflejó tu mirar Qué hermoso fue el vivir volaba mi ilusión Y seguía nuestro sueño a la luz del sol Sereno el mar cantó La noche amante fue Y en la cruz de mi pena Aquí te recordé La noche se rompió y se apagó el soñar Y tu postre sonrisa murió al madrugar Y sobre el mar se me danzan recuerdos de los dos Y sobre el mar un eco va trayéndome tu voz Mi huella en la arena está Solo está En que he reinado yo a ti te perdí Y sobre el mar un eco Y sobre el mar se me danzan recuerdos de los dos Y sobre el mar un eco va trayéndome tu voz Y cada hora me murmura que no espere más Mejor será que yo me bañe con mi soledad Y sobre el mar un eco heat lo menos Gracias.